Estamos en una clase de resina, haciendo una resina sobre papeles de dibujaje profesional en una tabla de MDF. Estamos aplicando ya la resina y le estamos dando calor para sacar las burbujas de nuestro proyecto. Como ustedes pueden ver, el acabado es espectacular. Tenemos acá estas cinco alumnas de la tarde de hoy, con quienes estamos haciendo el seminario de resina. Y como ustedes pueden ver, se sienten muy felices. Así que los esperamos a ustedes. Si están interesados en venir a tomar clase, agenden su clase al 348-2882 con luz. Y nuestra escuela, que está ubicada en la carrera 17, número 5379, los podemos atender. O también si desean enviar sus proyectos para darles el apoyo.